Ahora que ya tienes tu correo institucional, veamos las funciones básicas. Cuando ingreses por primera vez a tu correo, verás la siguiente pantalla. Te aparecerá un mensaje indicando dónde se ubica la aplicación de Meet. Presiona Más información o Entendido. Enseguida te aparecerá otro mensaje para habilitar las notificaciones de escritorio. Esto quiere decir que verás una ventana emergente cuando lleguen nuevos mensajes, incluso si no estás consultando tu correo. Presiona Aceptar o no gracias para continuar. Te aparecerá también un panel para empezar a usar Gmail. En él encontrarás tres accesos directos. El primero es para personalizar tu entorno. El segundo acceso te permite establecer una firma automáticamente al enviar un correo. Por ejemplo, puedes poner tu nombre, número de lista, grupo, una frase que te identifique. En el tercer acceso es para habilitar las notificaciones de escritorio. Al cerrar este panel, podrás visualizar todas las opciones en configuración, que es el ícono en forma de engran. En el tercer acceso te permite establecer una firma automáticamente al enviar un correo. Este panel contiene las bandejas, categorías y etiquetas. Tu correo viene con cinco bandejas, que son recibidos, que son los correos que visualizamos al entrar. Destacados, aquí aparecen los correos que tú has marcado como importantes, pospuesto que son los correos a los que has cambiado la fecha de notificación. Enviados, borradores, donde aparecen los correos que empezaste a escribir y que aún no has enviado. Todas estas bandejas se verán en el panel central. En la parte superior derecha del panel central, puedes encontrar un contador de correo según la bandeja en la que te encuentres. Como puedes ver, tienes muchos correos. Estos se generaron en el ciclo escolar pasado. Puedes borrarlos o archivarlos, etiquetándolos. Así, no te aparecerán en la bandeja de recibidos. Para realizar esta acción, marca la casilla que se encuentra en la parte superior y selecciona en los íconos que aparecerán la papelera de reciclaje para borrarlos o la carpeta de mover A para archivarlos. Puedes agregar etiquetas para organizarlos como se muestra en las imágenes. Te recomiendo que solo dejes los que te envió Google, ya que tienen información importante. Ahora veamos un mensaje de la bandeja de recibidos. Es importante aclarar que este mensaje lo envía automáticamente la aplicación de Classroom, no lo envía el docente. Al colocar el cursor en un correo, te aparecerá una ventana emergente, donde puedes ver nombre y correo de quien envía el mensaje. Y algunas opciones como son agregar contacto, enviar correo electrónico, agregar el evento a tu calendario, enviar un mensaje a Hangout, que es un mensajero instantáneo como el menseñer de Facebook, o iniciar una videollamada. Ahora presionaremos clic sobre el mensaje y te aparecerá el contenido en el panel central. En la parte superior vemos el asunto, nombre y correo de quien envía el mensaje, la fecha y hora de cuándo se envió este mensaje, el ícono de estrella para destacar el mensaje o indicar que es importante, el ícono para responder a este mensaje, y por último los tres puntitos en los que puedes ver más acciones. Debajo de esta información aparece a quien le fue enviado, y al presionar en la flechita o triángulo invertido, te mostrarán más detalles. Después se encuentra el contenido del mensaje, aparece el encabezado de Classroom, posteriormente un saludo, un recordatorio de la actividad que tienes que entregar y cuándo la debes entregar, la opción de enviar tus trabajos en el botón de abrir. En este caso, automáticamente te abrirá la aplicación de Classroom al momento de presionar el botón. Ahora veamos cómo enviar un correo electrónico. Daremos clic al botón que dice Redactar, ubicado en la parte superior izquierda. Nos aparecerá una ventana emergente en la parte inferior, que dice Mensaje Nuevo. Debajo aparece el espacio para escribir el correo a quien le enviarás el mensaje. Enseguida te aparecerán dos opciones más, que es CC y CSO, que significan con copia y con copia oculta, respectivamente. Estas dos opciones son para poder enviar una copia a otra persona y al presionarlos, se insertará debajo del primer destinatario o destinatarios la opción para escribir los correos de las personas a quienes deseas enviarlos. El siguiente punto es Redactar el asunto. Este debe ser breve. En el caso de los mensajes enviados a tus maestros, te recomiendo que escribas nombre y apellido, grado y grupo, y posteriormente, si es una tarea, el número de ejercicio o actividad. El siguiente espacio es para escribir ahora sí a detalle la razón del mensaje e incluir los archivos adjuntos. Si elegiste agregar una firma, también aparecerá al final del mensaje que escribas y de los archivos adjuntos. En la parte inferior, tenemos las siguientes opciones. Botón Enviar. Una vez terminado el correo, puedes enviarlo o seleccionar la fecha de cuando deseas enviarlo. Opción de formato, en la cual se desplegará una barra con las opciones que puedes utilizar como cambiar el tipo de fuente o letra, tamaño pequeño, normal, grande o enorme. Si quieres poner negrita o algún texto, inclinar la letra, subrayar, seleccionar un color para el fondo y o el texto, alinear el texto e insertar viñetas. Siguiente opción es Adjuntar. La siguiente opción te permite insertar un documento ubicado en tu computadora. Para esto solo debes buscar la carpeta donde lo tienes guardado, seleccionarlo y presionar el botón Open o Abrir, y el archivo comenzará a subirse el correo. Insertar enlace. Esta opción es para incluir un link de una página, imagen, un video o cualquier otro recurso ubicado en el internet. Insertar emoji. Tiene la opción de agregar un emoticono al mensaje. Insertar archivos con Drive. El siguiente ícono es para adjuntar el documento ubicado desde tu drive o almacenamiento en la nube, el cual veremos en otro video. Insertar imagen. El siguiente botón nos permite insertar una imagen, la cual se verá directo en el correo sin necesidad de descargarla. Modo confidencial. La opción de activar el modo confidencial o desactivarlo. Y por último tenemos Insertar tu firma, si es que aún no la tenías agregada.